De lunes a jueves, El Hormiguero no solo es un programa de entrevistas. ¡Hola! ¡Vamos a besuquearnos! Espero que sea una hormiga mujer, ¿eh? ¡Qué hermosa estás! ¿Por qué está hablando así? Tenemos ciencia y experimentos. ¡Tres, dos, uno, juega! Hay trucos, pero no solo se trata de magia. Lo vamos a ver, no lo vas a creer. ¡No puede ser! Y el arte nos gusta hacerlo, pero a lo bestia. Nuestros invitados vienen a divertirse. Y nosotros hacemos todo para que lo disfrutes tanto como nosotros. ¡Eso! ¡Eso es justicia, mi hermana! El Hormiguero, lunes a jueves a las 8.30. Te damos una razón más de qué hablar en El Siete. ¡Gracias!